El dominio militar de Estados Unidos está disminuyendo por una mala gestión de las armas, escribió la revista estadounidense The National Interest. El problema se debe a que el Congreso limita las compras de las tecnologías nuevas y al mismo tiempo impide la liquidación de la técnica obsoleta, señala la analista de seguridad nacional Ken C. Arlen, quien sostiene que ello destruye la preparación militar para próximos combates e hipoteca el futuro por el presente. Aunque se suele pensar que, el Congreso, apoya antes de todo las novedosas y caras armas, en realidad sus miembros suelen ser escépticos sobre los nuevos programas y suelen proteger a los sistemas obsoletos que el Pentágono propone desmantelar, escribe Arlen. Me preocupa mucho que nuestra superioridad tecnológica se esté desvaneciendo, cita Arlen a Frank Kendall, subsecretario para compras, tecnología y logística del Departamento de Defensa estadounidense, quien cree que es tiempo de dejar de pensar que Estados Unidos es el principal poder mundial. No creo que tal concepción sea sana. En realidad, creo que esto nos ha hecho arrogantes y que en los últimos 10 años nos hemos distraído de la lucha contra los insurgentes y terroristas. Esta opinión está en la línea de la del almirante Samuel O'Clear, máximo responsable del Comando Asia-Pacífico de Estados Unidos, quien señala que su país está perdiendo el dominio militar ante China. Nuestro dominio histórico que todos hemos gozado está disminuyendo, dijo el almirante.